RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Colombia y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Carlos Timaná, el expolitólogo y director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, de la Universidad San Pablo de Arequipa, en el sur de nuestro territorio. Bueno, doctor Timaná, que gusta saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy gentil como siempre. Muchas gracias José y muchas gracias por esta invitación y por estar con toda tu audiencia. Y usted siempre sigue muy de cerca el desarrollo y el acontecer político en nuestro país, por el cargo que tiene al frente de la Universidad San Pablo en Arequipa. Tres gabinetes ministeriales en apenas seis meses de gobierno. De esa manera podemos resumir el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en el fondo? Mira, hay una crisis muy profunda. Yo creo que una de las principales fuerzas políticas, que es la centroizquierda, que comúnmente se llama el sector caviar, ¿no es cierto? Pues había sentido que había llegado al gobierno, que había logrado efectivamente vencer a su gran enemigo político, que es el cojimorismo, y pensaron que podían transar con Pedro Castillo en esa segunda vuelta. Entonces, cuando llegamos efectivamente al gabinete del señor Bellido, eso se desestabilizó muchísimo esa alianza, porque se sentía efectivamente que se iba a profundizar, que había muchas personalidades muy dudosas relacionadas con Sendero Luminoso, y que eso nos iba a llevar a una situación más como la de Venezuela. Ahora, luego Pedro Castillo decide efectivamente pelear con esa ala serronista, pues eso fue lo que nos mostraba, y deja entrar efectivamente este sector que ha logrado transar antes con PPK, con Vizcarra, ¿no es cierto?, con Humala, y pues ellos comienzan a hacer efectivamente la principal tarea, tratar de normalizar la economía, tratar efectivamente de brindar confianza, de volver a recuperar lo simbólico, ¿no es cierto?, con el tema efectivamente de las víctimas de Fujimori, eso lo vimos con el ojo que llora, etc. Pero lo que está alrededor del grupo de confianza del presidente tiene una única condición y es ser chotano. Y ahí hay personas, efectivamente, que son de la confianza del presidente, pero no necesariamente lo asesoran bien para poder cumplir sus funciones constitucionales. Y se maneja una especie de compadrasgo, ¿no es cierto?, en donde si esto fuera, pues, no sé, Bukayali, ¿no es cierto?, pues no nos haríamos tanto problema de que el alcalde le haga un favor a su amigo y le preste un carro público para que vaya a llevar a sus hijos a su parte. Entonces, con esta lógica, se está tratando de llegar efectivamente, pues, a la presidencia. Es imposible, porque el presidente se va a chocar con la institucionalidad, que sí es mayor a nivel nacional y sí hay un montón de reflectores en Lima. Algo de esto, le dijo Mirta Vázquez, porque no se entiende cómo el presidente le dio una entrevista a Fernando del Rincón de CNN, cuando efectivamente sabíamos que el presidente lo habían mantenido, pues, protegido de cualquier entrevista a medios nacionales y que ya había dado dos entrevistas, que eso es mucho. Cuando un presidente quiere dar un mensaje, con una entrevista le basta y eso es efectivamente para demostrar de que sí habla, de que tú tienes un manejo de gobierno. Pero no fueron uno, ni fueron dos, sino que fueron tres. Y la tercera, la más difícil de todas. Entonces, yo considero que Mirta Vázquez sabía, porque efectivamente desconocía al presidente y sabía que no era un tema de técnica, no era un tema de entrenamiento, y le pasó factura, y luego efectivamente pues Mirta es la que le toca salir a dar la cara junto con lo de Guillén, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una situación de falta de gobernabilidad que ha generado el propio presidente. Ahora, en ese horizonte, en esos seis meses de gobierno, este gobierno se ha caracterizado por una prédica de tres discursos como mínimo sobre un solo tema, ¿no? Sale el presidente, salen los ministros, salen otros funcionarios, ¿no? Pero siempre aflora algo que se intenta desmarcar de todos ellos, ¿no? Hay quienes creen que el presidente tiene una agenda propia, ya definida, una agenda funcional, ¿no? Y cuando el presidente intenta decirle primero a César Gílder, luego a Nicolás Luca y luego a Fernando del Rincón, que él no está preparado, que él está llegando para prender al gobierno, forma parte de una táctica. Si bien es cierto, el presidente, todo el mundo conoce sus limitaciones, pero el horizonte ideológico del presidente está plenamente definido y sobre eso daría la impresión que no va a renunciar. No sé cómo opina usted. Ya, él no va a renunciar. Él ha dicho que se va a quedar efectivamente durante todo su periodo, pero pues se vienen efectivamente varias circunstancias difíciles. Y hay que decirlo, él mismo lo ha propiciado. Lo primero es que se pueda sumar fácilmente una nueva vacancia. Recordemos que en los últimos días del Partido Morado le ha tocado muy difícil tratar de defender efectivamente al presidente y con ellos ya se alcanzarían los famosos 86 votos. Ahora ellos hablan de buscar otra figura o de aumentar las causales para el tema de la vacancia, pero cada vez se le hace más difícil y hoy Patricia Chirinos ha indicado que va a ser una acusación constitucional. Entonces, que el presidente era bastante débil, lo que hemos visto es que con esto que ocurrió la semana pasada se está volviendo más vulnerable aún porque más fuerzas políticas lo consideran menos útil para sus fines. Y al mismo tiempo lo que hemos visto en las primeras reacciones del presidente es que ha tratado efectivamente de volver a buscar a sus aliados de Perú Libre, pero Perú Libre también está ya también bastante dividido. Entonces, es un presidente que se está corralando él solito, o sea, porque no alcanza a entender todo el contexto político que tiene que atender en el Congreso, que al final le puede pasar la factura. A quien no quiera efectivamente renunciar, muchas de estas fuerzas políticas dicen que tampoco se puede quedar. Entonces, vamos a empezar a ver efectivamente ese choque. ¿Pero hasta cuándo un presidente puede actuar así acorralado o bajo esa presión? Es muy difícil. Mira, yo me acuerdo en el caso de PPK, que hubo un momento en que, o sea, él fue como la contención frente al antipugimorismo y cuando transió efectivamente con la liberación de Alberto, pues con el indulto, ya se volvió poco útil para todas las fuerzas políticas y al final lo terminaron desechando en México. Ahora, el otro tema, ¿no? El presidente puede apostar por un nuevo gabinete, ¿no? Eso es lo normal en una democracia, ¿no? Pero en el Perú sí se hace muy complicado, ¿no? Por la poca creibilidad que tiene el presidente, por la poca capacidad liderazgo que tiene, y además por lo que el gobierno se ha convertido en una suerte de híbrido total, ¿no? Nadie sabe hacia dónde va. O sea, ¿quién querrá aceptar un cargo? Mira, hay muchas personas que efectivamente se mueren de ganas por tener un fajín, sea como sea. El tema es que efectivamente sí tenga las condiciones para poder formar gobierno. Y ahí el Congreso se va a poner mucho más estrupuloso. O sea, no va a ser tan fácil lograr esa confianza. Y lo que puede venir es mayor inestabilidad, porque si no logra convocar a gente idónea, pues ya sabemos lo que le ha estado pasando efectivamente a los ministros, ¿no es cierto? Las interpelaciones y posteriormente la censura. Ahora, el gran problema que tiene el presidente hoy es que, pues, a ver, mientras que Bellido generaba miedo, pues Mirta Vázquez generaba algunos consensos en algunos, en buena parte del espectro político. O sea, más allá de los problemas ideológicos con la minería, ¿no es cierto?, el tema de Mirta, pues, habría algunas agendas. Mientras que tratar de reemplazar a Mirta con lo que había antes, eso va a ser muy difícil que se lo aprueben. Ahora, el otro tema es la confrontación permanente que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, y ahora nuevamente aflora, ¿no? Porque ya hay voces en el Parlamento que dicen, vamos a censurar, otros van a pedir la vacancia. ¿Qué es lo que apunta la gente, el propio presidente de la República? Cada vez que hay este nivel de confrontación, apunta al Congreso, porque el Congreso también está debilitado, ¿no? O sea, hay una confrontación abierta, ¿no? Sí. Mira, yo creo que esto va a seguir. O sea, si bien hay una confrontación entre la oposición y el gobierno, el Congreso, pues, más o menos que bien le ha traído salvavillas y le ha permitido al presidente, pues, tener cierta gobernabilidad. Le dieron las capacidades legislativas que pidió, así sea, efectivamente, no en todos los aspectos que lo pidió, pero sí, efectivamente, en varios, en la mayoría. También, efectivamente, pudieron, pues, evitar la vacancia. Y más fracturado en ese intento de concertación política, definitivamente, pues, fue César Acuña, porque, pues, su nombre, junto a todo este tema, la denuncia por el libro, de plata como cancha, pues, le hizo también mucho daño, pero al final, pues, lo que estaba tratando de hacer Milta era tratar de ganar esos partidos del centro para asegurar que no se puedan llegar a los 86 votos. Pero, pues, ahora, pues, César Acuña, que le ha costado tanto, o sea, le ha pasado tanta factura, pues, su apoyo al presidente, más un Perú libre, efectivamente, que está dividido, más un partido morado que no quiere, pues, cargar con el muerto. Entonces, vemos, efectivamente, que el presidente se está quedando solo y eso le va a traer muchos más problemas en el Congreso y esa confrontación va a seguir y los partidos del centro tienen menos razones para defenderlo. RCR, la red que comunica y une al Perú.